¿Qué pasaría en Venezuela si Chávez muere? Bueno, lo que pasaría sería lo siguiente. El chavismo desaparecería con Chávez, porque ustedes saben que Chávez es el que más arrastra. Entonces, claro, también el caso de que Maduro, Nicolás Maduro, esconda la verdad en relación a la enfermedad de Chávez y esté diciendo ciertas cosas que no son verdaderas, eso también perjudica a Maduro, porque también le quita credibilidad. Entonces, por eso el chavismo desaparecería poco a poco, se presentaría a las elecciones y cada vez sacaría menos votos, Venezuela regresaría a su sistema democrático y bueno, esto sirve también para que los venezolanos se den cuenta de que hay que cuidar la democracia para no volver a caer en manos de dictadores como Chávez. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Como ustedes saben, yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia y de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Cualquier cosa que queráis averiguar acerca de mi persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, agregando izquierda, agregando LAN, agregando socialismo, agregando Chávez, agregando zapatero, agregando derechos humanos, agregando defensa de la Iglesia Católica y agregando evangelio. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.